Vuelca una ambulancia en la Pantera Rosa, Valencia. Comenzamos con el vídeo. Y es que un aparatoso accidente ha tenido lugar en la Pantera Rosa, Valencia, donde se ha visto implicado un coche y una ambulancia, la cual ha dejado como resultado el vuelco del automóvil sanitario. Esto ha ocurrido en la plaza Manuel Sánchez Guarnet, de Valencia, donde se ubica la escultura conocida como la Pantera Rosa. El vídeo en cuestión ha sido difundido a través de las redes sociales, más concretamente a través de la cuenta de Twitter de Social Drive. Hasta el lugar de los hechos se tuvieron que desplazar varias dotaciones de bomberos con el objetivo de poder rescatar a los heridos y poner la ambulancia en funcionamiento de nuevo, tal y como se ha recogido en el perfil de Twitter de Social Drive. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.